Tras ganar tres premios en marzo de este año en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el director de Huñay Pacha, Oscar Catacora, confirmó el estreno de esta cinta para el 19 de este mes. A eso se suma que la película, grabada íntegramente en Aymara, se verá también en ciudades como Tacna, Arequipa, Juliaca, Puno y Cusco. Huñay Pacha, un documental sobre una pareja de ancianos que enfrenta el abandono en los Andes, ha recibido a las mejores críticas en Perú y en el extranjero. Huñay Pacha, Pacha, un documental sobre la violencia de la violencia de la violencia de los y el No, 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 no. No, 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 no.